Una mujer dirigirá por primera vez Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, el cuerpo nacional más grande del Reino Unido. Cressida Dick, de 56 años, tiene una trayectoria brillante, enturbiada solo por un controvertido episodio, la muerte en 2005 de un inocente a quien la policía tomó por un terrorista suicida en una operación dirigida por ella. Dick, que trabajaba ahora en la oficina de extranjería, fue jefa de antiterrorismo del cuerpo que se dispone a dirigir. Fundada en 1829, la policía metropolitana tiene competencias sobre la ciudad de Londres, así como otras a nivel nacional que incluyen el antiterrorismo. Dick ha dicho sentirse abromada y emocionada por un nombramiento que asume como una gran responsabilidad y una oportunidad apasionante.